Ha nacido entre nosotros nuestro salvador, ha llenado nuestra tierra con mucho amor, ha nacido entre nosotros. Ya llegó la Navidad, la mejor época del año, pero hay algunos que no saben apreciar su verdadero valor. Por eso, inspiremos a todos para que sepan el verdadero significado de esta época. La Navidad es alegría. La alegría que invaden nuestros corazones al compartir con nuestros seres queridos. Hoy día una estrella descendió del cielo con muchas sorpresas, llenas de consuelo, llegó hasta el alma, y en la misma tierra trayendo la calma. La Navidad es la unión. Ha nacido entre nosotros nuestro salvador, ha nacido entre nosotros nuestro redentor, que nos trae desde el cielo su gran corazón. Ha nacido entre nosotros nuestro reencuentro, reencuentro con las personas que amamos. Y con Dios hecho el niño, que llena nuestros corazones de paz. Nuestro redentor, que nos trae desde el cielo su gran corazón. Lleno de justicia, amor y verdad. La Navidad es la unión. La Navidad es la unión. Tradición que compartimos con nuestros seres queridos y que transmitimos de generación en generación. Ha nacido entre nosotros nuestro salvador, ha nacido entre nosotros nuestro salvador, ha nacido entre nosotros nuestro redentor, que nos trae desde el cielo su gran corazón. La Navidad es la unión. Ha nacido entre nosotros nuestro salvador, ha nacido entre nosotros nuestro salvador, ha nacido entre nosotros nuestro salvador, ha nacido entre nosotros nuestro salvador. Un nuevo comienzo, nuevos propósitos, nuevos logros e ilusiones renovadas. Nuestro Redentor que nos trae desde el cielo con su gran corazón, que nos trae desde el cielo con su gran corazón. Ha nacido entre nosotros nuestro Salvador, ha llenado nuestra tierra con mucho amor. Ha nacido entre nosotros nuestro Redentor que nos trae desde el cielo con su gran corazón. La Escuela Bolivariana Doctor Leonardo Refinido despide este año con gran placer, con mucha sabiduría y fortaleza, deseando a nuestros familiares, a nuestros amigos, a toda la colectividad de nuestra institución, Feliz Pascua y próspero año nuevo, salud y prosperidad y que nuestro Salvador, ese niño Jesús que está en cada uno de nuestros pesebres, ilumine y guíe cada uno de los pasos de nuestra gran familia Doctor Leonardo Refinido. ¡Feliz Navidad! Nuestro Redentor que nos trae desde el cielo con su gran corazón, que nos trae desde el cielo con su gran corazón. Nuestra HeyΒ Nuestra Three Nuestra Entonces Gracias por ver el video.